Amigos de la Nación Cruz Azul, sean bienvenidos a un vídeo nuevo de este canal. El día de hoy vamos a resaltar unas curiosidades del partido que se nos viene. Como bien sabemos, América contra Cruz Azul sucederá este sábado 17 de abril a las 21 horas. Y sinceramente hay unos datos bien importantes que resaltar. Antes de eso, quiero mencionarte algo tú que me estás viendo. Las oposiciones dicen que este juego va a ser uno de los más atractivos del torneo, si no es que de todo el año va a ser un juegazo ya que se enfrenta el líder contra el sublíder. Los dos vienen de rachas importantes y es por eso que yo quiero regalarte un jersey. El equipo que resulte vencedor será del cual regale yo el jersey. Si le vas a la América puedes llevarte el jersey de la América, si le vas a Cruz Azul puedes llevarte el jersey de Cruz Azul. ¿Cuáles son las condiciones para que tú te puedas llevar este jersey a casa? Número uno, y creo que el más obvio es estar suscrito a este canal. Número dos, que tu equipo gane. Número tres, seguirme en mis tres redes sociales principales que es Twitter, Instagram y Twitch. Te estarán apareciendo a continuación o bien las dejaré en la descripción de este video y en los comentarios del mismo. En caso de que se les ocurra salir con una oaxacada a estos dos equipos para compensar el aburrimiento del empate, si llega a resultar empate este partido voy a regalar los dos jerseys. Posterior al partido y sabiendo el resultado, al día siguiente voy a lanzar un live stream en Twitch y ahí diré al afortunado ganador. Mándame la captura de pantalla que está suscrito a este canal, que me sigas en mis tres redes sociales, al Instagram y prácticamente estarás participando por estos jerseys. Sin más preámbulos, vamos a darle a las curiosidades de este video. Dato número uno, Cruz Azul lleva 180 minutos sin recibir un solo gol. Dato número dos, América no le gana al Cruz Azul desde el 12 de mayo de 2019. Dato número tres, el América en este torneo es la mejor ofensiva con 23 goles anotados. Número cuatro, Cruz Azul es la mejor defensiva con solamente 7 goles recibidos. Dato número cinco, Pedro Aquino y Richard Sánchez están en su máximo nivel futbolístico, lo que puede provocar que le den el gane al América ante Cruz Azul. Así es, pueden ser claves señores. Dato número seis, la máquina en su récord de victoria ya se despachó a dos de los considerados grandes, a los dos regios y de paso al vigente campeón León. Sí, solamente faltas tú, querido amigo Águila. Número siete, si Cruz Azul llega a ganar este encuentro contra las Águilas de la América, estaría llegando a 13 victorias consecutivas, lo que lo pondría en la historia de la Liga MX, siendo el único equipo en lograrlo. Número ocho, el América liga 7 victorias consecutivas. Cabe mencionar que lleva 10 en cancha. Y si logra vencer a la máquina en su encuentro, llevaría 8 victorias consecutivas, lo cual lograría romper su récord a nivel institucional. Número ocho, y dato muy interesante. El uruguayo Jonathan Cabecita Rodríguez lleva 3 partidos consecutivos anotando para la máquina. Y es que recordemos que él disfruta de vacunar a las Águilas. Número diez y último, pero no menos importante. Tanto Juan Rinosso como Santiago Solari llegaron a dirigir sus respectivos equipos, tomándolos en una crisis deportiva. América siendo eliminado por las Chivas en cuartos de final, mientras que Cruz Azul fue eliminado a manos de Pumas en la escandalosa y considerada madre de las Cruz Azuleadas. Dejando de lado esto, vean los alcances de ambos detés. Rinosso tiene la máquina en primer lugar de la tabla, y el equipo de Solari se coloca en el segundo lugar. Lo cual nos deja ver que este encuentro será un partidazo. Amigos, no se olviden que para este partido estaremos regalando el jersey del conjunto ganador, y si empatan, se van los dos. No olviden seguir la dinámica y estén pendientes al video de Twitch. Se viene el partido más atractivo de la Liga MX, y espero que a nadie nos excepcione y nos entreguen un muy bonito fútbol. De mi parte es todo, yo soy Eduardo Montiel, les mando un abrazo muy fuerte y que viva la máquina. Se viene la novena, señores. Saludos.